¡Hola! ¡Habé mucho! ¿Cómo se? ¡No lo muevan! ¡Miche de Paco Jairo, comadre! ¡Bien! ¡Eso! ¡Sí, bienvenidas! ¡Esta, mi bonitito! ¡Chuto de la chuzuru! ¡Cómo te la llaman! ¡Eso! ¡A la madre! ¡Sí, bienvenida! ¡Chato! 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 ¡Ya, ya! No, 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 el aire, el aire. Tranquilízate. No hay que hacer que me quiera ver. Sí, tranquila. ¡Es una nueva morra! ¿Cómo estás, tío? Un gusto de este nuevamente mi querida Michelle Pacora junto al bidón de Asentir Rojo, que esa noche retorna a su escenario. ¡Bienvenida! ¡El aplauso para Mariana! ¡Ahhh! 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 ¡Es un nacimiento de la puta! No, sí me he tomado fotos antes de subir. Saludar a Richard Vargas y a mi gran obra Elche, éxito, de verdad los quiero mucho. ¡Y vos! ¿Cómo estás, Michi? ¡Bien, contenta de verte nuevamente! ¡Te extrañé, madre! Si escuchas esa mentira, de verdad te extrañé. Si me extrañaste, ¿por qué cambiaste el formato de Amigas Univales a Padre TV? Era parte de la guitarra y me dijo no pueden caer a esa vida, se le va a ser una tirosa, Pacora. ¿Cómo ya te dije eso? Tú solita inventaste y te rocaste. Sí, porque mira, a Bucu no le caes. ¡No! A Yudice es peor. ¿Sí? Si Chico te viene, pues es parte de su marco. Pero el resto son venezolanos, no saben quién eres. ¡No, no importa! Yo no sé acá, no lo puedo hacer. ¡Qué rica! ¡No! ¿Qué pasa, coyote? El oyote tiene mecha, tiene bronca. ¡Pobre coyote! Ya, que venga la cornilla. Él está contento porque como tú te pareces a alguien, ¿eh? ¡Tan feliz! ¡Qué vale! Ah, tú te sientes reflejado en mí, coyote. ¡Era cabro! ¡Era cabro! ¡Oye, cállate! ¡Era cabro! ¡Cómale, te cuento! Mientras tú no estabas, ya entramos a la etapa de preliminares. Hay algo que no ha cambiado, sus ojos rojos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si en todos los casos le diré la palabra mágica, Maricarmena, mi querida Pichetta Cora, dile que... ¡Grantico! ¡Pago de Zoom! No, cambia el canal. ¡Yo voy a decirte! ¡Ay, ya! ¡Te coloque! ¡Que pase tu mamá! ¡Que su mercedor se dé la ingenia! ¡Consume la que te cuento! ¡Si, ojo! ¿Qué sería la Pichetta Cora? ¡Consume la Pichetta Cora! Bueno, como siempre, ya lo saben chicos, este formato único de Legendary, lo siguen a través del fan-spec de Legendary, y también en la joda del diario YouTube. ¡Te amo! Ok, rápidamente, la semana pasada, iniciamos ya para escoger a nuestras preliminares. Así es, esta noche también habrá sentenciadas, y como ya lo saben, un jurado pelujo. La semana pasada, entró una venezolana, del equipo de Mick Carwell, llamada BraxCNL, es nuestra primera candidata. ¡Si! ¡Casito pasa aquí en Amón! ¡Casito por poquito! ¡Por poquito! Yo sí, por realidad, y a pesar de lo... de lo ocurrido, obviamente a enfoque en pecar con pana y elegancia. Hoy conoceremos a la segunda, que entre a las preliminares, y conoceremos, quizás, a dos o tres iniciales. No las veo difíciles, a ver, las vamos a apretar a nuestras capitanas. Si ven a la capitana de la noche, chiquitita y talentosa, ¿cómo estás, amor? Ella se llama... ¡Nick Howard! ¡Hey! Bien capitana de la noche, en el puesto... Nick Howard, en lo que examinan siempre parece una vibración. ¡Ni, ¿cómo estás, cómo te siente tener otra vez a la gorra a tu costado? Yo creo que Maricarmen no salían privados, ¿no? ¿Cómo están las gentes de Cali? ¿Cómo que si Maricarmen no salían privados? Yo estaba presente, madre. Hay que hacer cuentas. ¿Cómo? ¿Cómo te das cuentas, Loni? Sabrás. Estás fumado, Loni. Tú vas a esta noche de aquí, Boni. Muy bien. Espero que todo cumpla la temática de ver con las salitas, todo musical. Ok, esta noche la temática para todos los que sepan es sala. Cada concursante puede traer una ala de águila. Vamos a ver también, porque vamos a presentar el esposo jurado y vinamos a tapar. Como siempre, algo así. Vamos a mirar a nuestro jurado de esta noche que viene. Nuestro jurado que viene esta noche. Mi increíble prepara algo. ¡Jurado de la noche! Ella es tricampeona, campeona de amigas y rivales. ¿Otra vez? Sí, y viene con su temática. ¡Ale! Sí. ¡Ella se llama! ¡Carol Prince! 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 ¿No? Sup. Es la princesa, bienvenida a la princesa. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi programa. Princes, pa' toda. Me conocen, ¿verdad? Claro. ¿Qué sirve en otro sitio? Ah, gracias. Me dio como jugo. ¿Cómo estás, princesa? Tranquila, ¿no? Tranquila, tranquila. Que hace mi discurso al público. Ha tomado una vaciota de tres gritos. Y está así. Está con vacioles también, ¿no? Sí. Bienvenida chicos del día de hoy. Estoy muy contenta de hacer una semana más. La semana pasada no pude saber por pequeños problemas. Pero voy a venir el día de hoy a ver a las chicas. Y a ver cómo lucen su temática. Pero... Basta. Bienvenida a la princesa. Así es. Como ya lo ven en pantallas de las discotecas. Hoy la temática es alas. Se verá la creatividad. Veremos el show. Veremos el desenvolvimiento escénico con este reto. Que ya estamos como las premis linares.